hola que tal amigos como estan que tal después de mucho tiempo aquí el equipo del canal de youtube manmiller 22 vamos a hacer un nuevo vídeo de este juego muy aclamado muy famoso un móvil en dúo pongo no si si pone dúo donde se pone dúo que me va a consumir mucha memoria vamos a hacer un vídeo y 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 siento como si estuviera muy alta ya vamos a caer i need attachments head toward this point hay que arrasar hay que arrasar ah hay que arrastrar hay que arrastrar granada granada ya también tengo arras ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde está. Dime dónde está. Por... Por ese. Por W. Por ahí está. ¿Dónde estoy? Es que caí antes. Cuidado con la morida. No tiene nada. No, no te miras por otro. Me dobe su conjunto. ¿Ya voy contigo ya? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba esperando desde abajo, Ale. Ya, vaya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Sí, ya lo vi. ¿Dónde está? ¡Muere, maldito! Buena, buena, buena. Este partido ya está bien. a ver, avís en aquello, bueno. Yo tengo, yo tengo, dos, este, M-10. Acá, él también tenía M-10 y un Scar. Pero, Lutero, es que lleva al que maté. El Tarly está en el. Ay, acá, ya encontré, ya encontré a Tomeya. Acá, respetar. ¿Entra el pasaje? 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 ¿Tienes looteado acá ya? No, y no entré. A ver, a la vida. La mira por otro, es que solamente le da a la. A las mira se forma el tirador, ¿no? Yo tengo la mira por otro. Yo me contigo. ¿Pero a qué arma le da? A las fuera contigo, ¿no? A las fuera contigo, ¿no? Trabajando, los trabajantes son balas. ¿Quién disparó? Yo. ¿Por error? Sí. Vámonos a las casas de atrás. Vamos a... a dos... a dos... a doscientos y cuarenta. ¿Ves que no me sigo? ¿Me falta? ¿No tienes ni una miro que me aprece? Solamente tengo por ocho. No me ha confundido una miro. La por ocho se va a tener el propio operador. En la por ocho se va a tener el propio operador. ¡Para! 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 la grafica yo también ¿Tienes casco? Sí, a nivel 1. Acá hay arma Vector, ¿qué quieres? Ya me encontré aquí un francotirador. En la Vector 90. La mide por 8 solamente le das a los francotiradores, ¿no? Sí, la SKS, la CAR 98. ¿Por qué se va a decir la KS? Todo uno de los francotiradores. ¿Qué es la SKS? Los que están esperando, quiero ver un poquito más. Y la vez es esa. Esa también creo le da. Ya tengo casco nivel 2. ¿Qué causa? Han agregado trampas ahora, ¿no? ¿Cómo? Trampas de vehículos. Es una orilla, ¿no? Ajá. ¿Por qué estás jalando? No. 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 Oye, aquí yo ya entré, no hay nada. Acá hay un escar. No. No. Solo le da por cuatro. No. ¿Cuántas personas quedan? Quedan 35. Ya, vamos a su onda ya. Mira, acá hay un bote, mira. Ven, sígueme. Ale. ¿Qué? Vamos a su onda acá. Ya, pero ahí quieren el bote. El bote está, el bote está fuera de zona. Ya, pero ahí está, el bote está fuera de zona. Ya, pero ahí está. Ah, pero ahí está. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Vamos a verlo poco a poco. I need a scope. I need a scope. I need a scope. Where are you? What? I need a scope. What did you find? The ceiling, the ceiling. What? He's in there. He's in there. What did you do? He's in there. I don't know the level. Yeah. Eh. Is there a suit? si se van a acabar personas hay toda gente por ahí hay toda gente por ahí pero la puerta está abierta vamos a ver si me dice que me acompaña ya 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 si 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 ya 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 no hay nada no hay nada pero con tu franco fue con tu franco si pero ya 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 No me he pedido No me he pedido Tomás lo que no tengo mira larga No me he pedido ¡No me he pedido! ¡No me he pedido! ¡No me he pedido! Aquí está… ¡No me he pedido! Un saludo y juega ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La SKS cómo está? Arriba estaba la SKS Ese es un Franco Yo pensé que sabía ¿Cómo subimos ahora? Acá está la SKS Ese es Franco A ese le da la vida operada ¡Gracias! 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 Te doy balas, yo tengo balas Toma Ah, pero solamente ¿Cómo les divido? Parcial Ahí te di 40 ¿Para para para para? No, no puede ser así ¿Me disparo? No, pero es que se dispara. Ponle tu video, ponle tu video por su casa. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está por el arbolito por 260. Ya, 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 ya. Ya, ya hay una cajita. No, 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 no. si, pero hay que ir igual vamos a matarlos ajá, ajá vamos ahí está la cajita a la derecha ¿qué hiciste? ahí está aquí la agarraron, me aconseguimos porque la agarraron pero vamos a ver si, ya la agarraron ya todos lo dejaron ahí pero debería de estar la gente acá creo que alguien tiene Fran ¿no es nuestro amigo? ya me mataron ya me noquearon hazme la montaña y... no, los enemigos no sé y yo pero estoy noqueado no me vayas a atropellar para la velocidad si no me vas a atropellar estoy yendo ya sube 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 ay, 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 ay muchas gracias chau chau ¡No, no, no!